hola amigos ya que juan 31 les saluda en esta ocasión les traigo doble impacto doblaje mexicano original el primer doblaje de doble impacto de 1991 de Jean-Claude Van Damme la quise subir en youtube pero vuelvo y les repito me hizo copyright bueno me hizo copyright me salió con qué aquí está doble impacto de doblaje mexicano original para papá contenido detectó contenido protegido por derecho de autor nadie podrá ver su vídeo bueno por esta razón lo voy a subir ya lo estoy subiendo acá ya lo estoy subiendo y ya mismo les paso el link en los comentarios como siempre Jean-Claude Van Damme en doble impacto con Geoffrey Lewis Alan Scarlett Philip Chan Yan King Olo Yeo la presentación de Corey Everson como Cara y Alona Shaw como Daniel ya ya mi niño ya ya no valió la pena tanto alboroto verdad Alex si 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 ya 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 ¿está bien? si no hay problema Paul 6 años 3 bancos y 200 millones de dólares después felicidades Nigel igualmente señor Wagner es hora de entrar en acción déceme suerte 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 no es Llevo, vamos, ya, no seas sensitivo. ¿Vale la pena tanto ruido, Alex? Vamos, ya. ¿Se pondrá bien? Muy bien, Paul. Seis años, tres bancos y doscientos millones de dólares más tarde. Felicitaciones, Nigel. Y para ti. Señor Wagner, es hora de divertirnos. Hora de divertirnos. Suerte, cariño. En Glove and Damme. En... Doble Impacto. Con Jeffrey Lewis. Ernest Kerr. Philip Chan-Yanguil. O a lo John La presentación de Corey Everson como Cara Y Alona Shaw como Daniel Ah, ¿pero qué pasa? Estás muy sencillo Esos problemas no valieron la pena, Alex Ya pasará ¿Está bien? Sí, se pondrá bien Oh, Paul Seis años, tres bancos y doscientos millones de dólares después Te felicito, Nigel Lo mismo Señor Warner, este es el momento para comenzar Bien, hora de comenzar Buena suerte, querido Ya estás lista para esto Duele Perdón A ver Creo que mejor te relajas un poco, ¿no? Bueno Cierra tus piernas, espacio Uy, eso es precioso, muy bien El relajamiento es de lo más importante Por ejemplo Por mi relajamiento de piernas Y por el karate Puedo hacer extensiones sin problema Atrás Atrás Atrás, adelante Atrás, adelante Por aquí, por favor Pase, vengo en un momento Chad Sí Perdón Oh, duele Oh, lo siento mucho Bien Creo que ahora debe descansar, ¿bueno? Bueno Muy despacio, cierre las piernas Oh, perfecto Lo hace bien Sabe, el estiramiento es muy importante Por ejemplo Debido a mis grandes piernas Y al karate Puedo hacer split sin problema Adelante y atrás Adelante y atrás Entre aquí Estaré con usted en un minuto Chad Sí Con permiso Encárgate de la clase de karate Mira Frankie Estoy ocupado con estas chicas No, no ¿Ah, sí? Bueno Descarguen O vean la película En Yo les voy a dejar el link El link va a quedar en la descripción Más abajo de la descripción En los comentarios Cuando el primer comentario Que yo ponga Ahí va a estar el link Les voy a dejar Un link Para que descarguen Con un programa Que solo es compatible Con esta página Bueno Me hubiera gustado realmente Subirlo a YouTube Pero no se pudo Por eso Realmente no la van a encontrar En YouTube Doblaje original De doble impacto Mexicano Primer doblaje Bye bye amigos oso ¡Gracias! Signora ¡Puede quy Indian